Hoy realizamos un plenario de autoridades máximas de la Psicosur, que es el órgano máximo de esta zona de integración, que la integran 71 estados subnacionales. El gobernador Juan Manzur, el actual presidente de la Psicosur, fue reelecto por unanimidad una vez más, y nuestra gestión va a llegar al diciembre del año 2022, estamos muy contentos por eso, ha sido un espaldarazo, una ratificación a la gestión que venimos realizando. También se destacó mucho que nosotros cuando tuvimos la presidencia por el 2016, en Asunción del Paraguay, la Psicosur tenía 43 miembros, hoy tiene 71 miembros, hemos ampliado los miembros, hemos dado a la Psicosur, hemos dotado de una agilidad para poder moverse, para resolver el problema, hemos dado capacitación, hemos formado cuadros técnicos en el marco de la Psicosur, a sus funcionarios también, y hoy damos ese pasito que te decía con este nuevo estatuto que nos va a permitir también incorporar la firma digital, que nos va a permitir tener mayor dinamismo a la hora de poder resolver situaciones, más en este marco de pandemia, donde las reuniones son todas virtuales y no podemos hacer girar por 71 estados subnacionales, por 71 provincias, un documento para que sea ratificado por los gobernadores. Hoy es un día unito, un día fundacional o refundacional del Psicosur con su nuevo estatuto, con el espaldarazo a la gestión del gobernador Juan Manzur, que nos ha pedido que redoblemos los esfuerzos en el Psicosur, él entiende que el mundo se está rediseñando en bloques de integración y por eso seguimos apostando a tener la presidencia de la Psicosur, a avanzar en la integración de nuestro pueblo, en la integración comercial, en la integración deportiva, que en definitiva, en la generación de mayores puestos de trabajo, generar mejores condiciones de vida para los 80 millones de habitantes que viven en el Psicosur.